Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, yo soy Walavit Hoy tengo para mostrarles los contenidos de las recompensas del evento de la Región de las Sombras Que son estos dos cofres de acá Además de eso tengo otros cofres para abrir Voy a tratar de hacer algo de materiales Espero que me toquen, las que quiero que me toquen ahora son el equipo de Ventosas Que, si me dejan mostrarles un segundo Teniendo los dos juntos dan un total de un 10% de velocidad de marcha Para caballería o para infantería O sea, en realidad se usa para todos No solamente caballería e infantería Pero además de eso tiene bonificación para caballería y para infantería Por lo cual convendría usarlo para eso La bonificación de caballería, como por lo general, es mejor Pero yo lo quiero para Ricardo o para Alejandro Que es otro de los videos que voy a hacer dentro de poco Que ya lo estoy buscando en la conferencia, lo estoy guardando para hacer el próximo video Voy a probar cuál es mejor, si Alejandro o Ricardo como principales Pero sea como sea, quiero tener las Ventosas si es que me tocan ahora El evento este fue allá hace una semana Tengo material del evento para editar Pero lamentablemente, como se me rompió el cable que tenía No pude hacer videos todos estos días Así que hoy, estrenando cable nuevo Les traigo este video con los materiales Los voy a ir abriendo de uno porque Es la primera vez que participo en la Legión de las Obras Y quiero saber y quiero mostrarles también Qué es lo que viene en cada uno de los cofres Salí primero, por cierto Tengo unos cuantos consejos para darle Pero eso en otro video Por eso tengo tantos cofres Por haber salido primero Voy a utilizar de a uno Acá nos pueden tocar los materiales Hay unos cuantos equipos que nos pueden tocar Que son bastante interesantes Pueden tocar los brazaletes y las botas ventosas Arma de Queen Gladiador Petri Rompible La Legión de las Obras Y la decisión de Ian Esos son todos La mayoría son bastante, bastante buenos Uno de ellos es Un momento Este de pecho irrompible es uno de los bastante interesantes También que son legendarios Va a faltar mucho, mucho para que los pueda hacer Pero son bastante interesantes Este también Este de acá da un 4% de ataque de infantería Y de arquería Este de acá ya da un 5% para cada uno Este El si La mayoría La mayoría de los Materiales Que pueden llegar a tocar acá Son bastante interesantes Pero espero que me toquen Vamos a ir abriendo Tocan de a 3 fragmentos De la arma de Queen 10 fragmentos de brazales Brazales ventosos Interesante Otros 10 fragmentos Está bueno que Ok Los legendarios va tocando de a 1 Otros 10 fragmentos Está bueno que A pesar de ser fragmentos Que toquen de a 10 fragmentos Por lo cual es bastante factible Que teniendo 15 cofres Que 15 cofres es lo máximo Que se puede llegar a conseguir Participando una vez Es bastante probable Que me toquen Me lleguen a tocar los dos Lamentablemente Tenía la esperanza De que no sean fragmentos Sino de que sean De que sean los equipos Completos Ok Puedo hacer al menos Uno No saqué la cuenta Pero puedo hacer al menos Uno de Cada uno de ellos Acá tenemos Tengo 50 Lamentablemente Bueno puedo hacer uno de ellos Tenía la esperanza De que me toque más de uno Para poder romperlos Y hacerlos de nuevo Pero no me tocaron Lo que me cuesta esto Para que lo tengo son 50 En total 50 de materiales Que como pueden ver Tengo bastante poco Estuve creando esta semana Sabiendo Que apuntaba a crear esto Tú más o menos Creando los materiales Que me pueden llegar a hacer falta Tengo un montón de materiales Para cobrar Para combinar Y además tengo esto Que son otros paquetes Que vienen también Con la legión de las sombras Que dice Ábrelo para recibir Todos los materiales necesarios Para obtener una pieza De equipamiento Aleatoria Yo abrí uno Porque me estaba matando La curiosidad Y con ese Me dieron 10 fragmentos 10 fragmentos verdes 10 fragmentos Avanzados Si no me equivoco Si avanzados Acá como Cuero avanzado 10 10 de cuero avanzado 10 de bueno avanzado 10 de sed avanzado Como dice Todos los materiales Para tener Mantener Para tener una pieza De equipamiento Aleatoria Tengo la teoría De que Ahí tenemos 5 de elite De que pueden llegar A tocar De cualquier Tipo De 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 dificultad Está bueno Que A pesar de que No sean todas Las piezas necesarias Para algo Para hacer Un equipo Que sean 5 de elite Ya que 5 de elite Son el equivalente A 20 avanzadas O sea que Sigue siendo mejor De Sigue siendo mejor Que toquen De elite Que toquen avanzados Ok bueno Estos los voy a abrir Todos juntos Ya los abrí En otro video Tengo 69 De 68 Me restan De los que Se abren En De los que Se consiguen Participando En el cañón Del ocaso También traen Fragmentos Traen bastantes Avanzados Y normales Con esto Con esto Quiero creer Que Voy a tener Más que suficiente Para armar Lo que necesito Amar Lo que quiero armar Y por si Fuese poco Tengo estos 152 normales Que acá Tocan un poco más Pero Y 30 avanzados No, perdón No tocan un poco más Pero toca Sigue sumando Ahora Tengo para armar Otro plano Que Son las grebas De exiliado Que por el momento No las voy a armar Lo que me viene Muy bien Estos son los Báculos De los perdidos Que Lo tengo también Con Ricardo Y ya Armé Si no me equivoco 4 Pero lamentablemente No me toca Uno mejorado Quiero que me toque Uno mejorado Para tener la bonificación De De defensa De infantería Por eso Como todavía No tengo los materiales Estoy lejos De tener los materiales Lo que sigo haciendo Es cada vez Que me toca Cada vez Que llego A 30 De De fragmentos Creo un plano Y lo que hago Es destruir El que tengo Y crear Uno nuevo Ahora Tengo que combinar Materiales Creo que voy a llegar Ahí Me quedé corto Por muy poco Vamos a ver Si llego Con estos Bueno Con estos llego Al menos Puedo crear Una de estas Votas ventosas Que me va a dar 1% de defensa De infantería Y 3% De velocidad De marcha 3% Si bien No es Gran cosa Lo mejor es Cuando tenemos Las dos juntas Tenemos Cada una Nos da un 3% Esta da un 4% Esta da Las dos da un 3% Y tener las dos juntas Nos da un 4% Adicional Así que voy a crear estas Espero Mala suerte Y de estas Ahora me quedo Bastante corto Por haber utilizado Todos estos Lo que puedo ver Es si puedo llegar A desmontar algo Que me parece Que ya no tengo Nada más No tengo Lamentablemente Nada más Mejorado Pero bueno Estoy Al menos Encaminado Lo bueno Es que justamente Como pude hacer Las botas Ventosas Y no los guantes De infantería Tengo por el momento Así que no me urge Tanto Recrearlo Lamentablemente Hubiese estado Bueno tener Ese 7% De diferencia De velocidad De marcha Pero bueno Al menos Tengo Tengo unas botas Más Les pude mostrar El contenido De los cofres Para los que están Por participar O los que todavía No pudieron participar Para que sepan Que es lo que Les puede llegar A venir Y sepan que Esos dos Equipos O sea Las botas Ventosas Son muy 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 Útiles Sobre todo En eventos Como por ejemplo El Arcado Series Donde estamos O en guerras Donde tenemos que Alcanzar nuestro objetivo O escaparnos De nuestro objetivo Y el tiempo Es oro El tiempo sirve muchísimo Por eso Tengo muchas ganas De armarlo Sobre todo Para el frantería Que en frantería Sabemos que Es la tropa Más lenta De todas Así que bueno Espero que les haya servido Espero que les haya gustado Muchísimas gracias Y hasta la próxima